Frente a más de 5.000 personas invitadas al ensayo del Día de la Bañadera, un elemento militar resultó lesionado. Al enredarse en la bandera monumental y levantarlo aproximadamente 10 metros, a consecuencia de las ráfagas de viento que se registran en la ciudad al momento de izar la bandera monumental fue elevado. El elemento castrense se cayó de una altura considerable, por lo que paramédicos de Urge le prestaron los primeros auxilios y los trasladaron al hospital. En la explanada del Parque El Palomar se realizan los ensayos de los honores a la bandera, mismos que no se suspendieron. Lee más de El Heraldo de Chihuahua Policíaca Región Local. El Heraldo de Chihuahua Policíaca Región Local.